¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo para mi canal y en este vídeo les voy a enseñar los ítems que vamos a poder conseguir de la semana 3 del evento chino que se llama Luobu que anteriormente habíamos conseguido un montón de ítems que fueron gratis y están disponibles durante una semana en este momento están disponibles los siguientes ítems que les voy a mostrar en una imagen que si no los han conseguido te invito a conseguirlo porque falta muy poco para que ya no estén disponibles así que si no los has conseguido te invito a conseguirlos ahora sí antes de enseñarles los siguientes ítems de la semana número 3 que van a ser gratis para nuestro inventario aunque no están tan buenos los ítems pero son gratis así que lo bueno es que son gratis y los vamos a poder conseguir entre unos pocos días así que antes de comenzar con este vídeo me gustaría mucho que te suscribas al canal que me ayudas un montonazo me voy a hacer llegar a los 10.000 suscriptores así que suscríbete si no lo has dicho todavía y puedes dejar tu like que también me ayudas un montón ahora sí vamos a comenzar el primero principal les voy a mostrar en twitter que han publicado lo siguiente dice actualicemos premio Luobu que es del evento chino los ítems ya se pueden encontrar en el catálogo de Roblox los ítems se podrán conseguir el día 26 de julio como les había dicho anteriormente estos ítems están disponibles una semana una vez que caduquen los ítems anteriores que conseguimos que eran una temática así como espacial así que estaban muy buenos la verdad esos ítems me encantaron ahora una vez que caduquen eso que va a ser el 26 y 27 de julio más o menos durante dentro de unos cuatro días por ahí ya se van a poder conseguir estos cinco ítems como pueden ver vamos al catálogo y acá están los cinco ítems nuevos que dice nuevo de Roblox que ya los puso en el catálogo como mencioné estos cinco ítems los vamos a poder conseguir recién el 26 de julio o 27 uno de esos dos días no estoy muy segura porque algunas páginas dicen que va a salir el 26 y otros el 27 no sé exactamente cuál de estos dos días igual lo estaré subiendo al canal cuando ya estén disponibles todos estos ítems así que muy atentos ustedes así que así los pueden conseguir a todos estos ítems bueno ahora sí vamos a ver uno por uno por acá tenemos este cabello que va a ser gratis la verdad que no es tan tan bueno como les mencioné anteriormente como los ítems anteriores que hemos conseguido pero van a ser gratis así que si los quieren conseguir no hay problema pueden ir a conseguirlo cuando ya estén disponibles el 26 o 27 de julio siguiente ítem tenemos esta linterna lee no sé qué raro nombre que tiene es un accesorio para la parte de atrás de tu avatar después tenemos estos estas gafas o estos lentes que son los que más me gusta porque son como dorados y tienen o sea tienen facha tercer ítem este este sombrero tradicional chino o sea tienen todas temáticas china obviamente y el último ítem es esto que también es un accesorio para la cabeza que es como un tazón o algo así así que bueno díganme cuál les gusta más aunque no están tan buenos pero díganme al menos cuál es el que más o menos les gusta con yo me quedo por el momento con estas gafas que son las que más me gustan así que esto ha sido el vídeo de hoy informando que van a salir dentro de 4 o 5 días estos ítems gratis próximamente así que muy atentos al canal activen la campanita que lo estaré subiendo lo más antes posible si lo subo un poquito tarde es porque a ese me tardo en grabar el vídeo así que por eso lo subo un poquitín más tarde pero bueno no hay problema con eso así que espero que les gustó esta noticia no olviden dejar su like que me ayudan un montonazo déjenme en los comentarios que les pareció el vídeo y suscríbanse para más gracias por el vídeo y nos vemos en un próximo chau chau